Hola a todos y bienvenidos una semana más a mi guía cultural, esta vez dedicada a la semana que va del 23 al 29 de marzo. Esta semana quiero empezarla por el lunes, hablando de vinos. Vámonos de vinos, si podemos. Afortunadamente para mí, mis horarios de trabajo son flexibles y me puedo escapar durante la jornada del lunes, espero que vosotros también, a la feria Vitis Vinífera. Se celebra durante todo el día en el Auditori de Barcelona, es la octava edición y lo que hace es reunir más de 80 vinos nacionales y europeos. Está dirigida tanto a profesionales del vino como, en mi caso, a aficionados. La entrada es económica, 5 euros, y me imagino que te dan una copa, digamos, a partir de la cual, una copa física, ¿no? A partir de la cual tú puedes ir probando los vinos que te interesen. Una buena manera de empezar la semana. Respecto al resto de la semana, me gustaría concentrarme un poco en lo que sería el fin de semana. Empezando por el jueves. Tenemos una buena noticia. Han reabierto el funicular de Montjuic. El funicular es un transporte que va de la parada de metro de paralelo a la montaña de Montjuic y queda muy, muy cerca de la Fundación Miró. ¿Por qué os digo esto? El funicular es práctico, es útil, es bonito, es un trayecto muy corto, que nos conecta, como os decía, con la montaña. Y lo que es también muy, muy práctico es que nos conecta directamente con la Fundación Miró. Con lo cual, para asistir a sus exposiciones, es mucho mejor. En primer lugar, quería recomendaros, dentro de la Fundación Miró, visitar la muestra ya abierta de Profetia. Se trata de una exposición comisariada por Inma Prieto, donde reúne a más de 25 artistas de bagaje diverso para reflexionar sobre el fenómeno de la Unión Europea, de la antigua Comunidad Europea. ¿Qué ha pasado con Europa? ¿Cómo la representan estos artistas? Pero especialmente el jueves, aparte de esta exposición, os quería recomendar una apertura, un poco difícil de explicar, pero lo voy a intentar. Resulta que desde hace más de dos años, los artistas Anna Kraycroft y Mark Vives están colaborando en un proyecto que lo que hace es proponer unos ejercicios de Wilson Exercises basados en el diálogo entre ellos y con otros agentes culturales, comisarios, artistas. Hace ya unos cuantos años que los artistas contemporáneos no se limitan a exponer obras terminadas y luego, entre comillas, olvidarse, sino que lo que hacen es proponer procesos de trabajo. Hace bastante tiempo que la Fundación Miró trabaja con agentes propios y externos sobre el proceso educativo que generan los artistas, al margen de una escuela convencional, digamos, y estos artistas como Vives y Kraycroft se suman a este tipo de reflexiones a través de este ciclo, a través de estas propuestas de The Wilson Exercises. Concretamente, ellos han realizado una residencia artística previa en Noruega, han organizado una exposición también en Los Ángeles y ahora visitan Barcelona, digamos, en esta itinerancia de su trabajo llamada Encycling Mode. Entiendo que, por lo que he podido informarme, remite un poco a la idea de este ciclismo como una rueda de un trabajo que nunca termina. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso lo que van a hacer es reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando los artistas exponen o presentan un trabajo? La performance no es una exposición al uso, digamos, y luego ese trabajo vuelve al estudio, al lugar donde trabaja el artista, y tienen que, de nuevo, encarar su trabajo. Pues esta es un poco la reflexión que ofrecen estos artistas junto a un colectivo de comisariado llamado Ribet, que también, digamos, contribuye a este diálogo que nunca termina. Eso respecto al jueves. Respecto al viernes, dos actividades que tienen que ver con libros, aunque muy distintas, que me han recordado al título de aquel disco de Mantarray de los 90, que es Pequeñas puertas que se abren y pequeñas puertas que se cierran. Hablemos primero de lo malo, que es la forma de continuar con lo nuevo y con lo positivo. Cierra la librería Cuasa. Últimamente hay una oleada de cierres en Barcelona, en algunos casos motivados por una razón muy específica, que es la subida de los alquileres en edificios antiguos. Es un tema a veces bastante controvertido, porque algunos edificios antiguos se decide que son patrimonio y han de conservarse, otros no, o no se llega a ningún acuerdo. En este caso de Cuasa, por lo que tengo entendido, no se trata de eso, pero sí se trata de que hay un modelo económico de librería que no acaba de funcionar. La particularidad y el interés de Cuasa era que se dedicaba desde el año 86 a vender libros de fotografía y desde los años 90 a organizar exposiciones de fotografía. Además, tenía un jardecito encantador en la calle Mallorca, donde te tomabas un minito y era agradable. El dueño de Cuasa es mayor, el modelo económico no funciona, no funciona por lo que parece en esta época de crisis que nunca termina. Entonces, sea como sea, Cuasa ha decidido cerrar y lo celebra con una pequeña fiesta el viernes por la tarde-noche, que supongo que será muy sentida y un poco dolorosa para la gente que está vinculada a la librería. Pero bueno, es una forma, digamos, bonita de despedirse de un proyecto interesante que ha acompañado a los aficionados a la fotografía de Barcelona durante muchos años. Pero al mismo tiempo, pequeñas puertas que se abren, hablemos de la apertura de una nueva librería, digamos, de carácter generalista, pero también dedicada al tema de los vinos, que como sabéis, es uno de mis favoritos. En la calle Santaló, tres libreros se unieron, esto parece el principio de un cuento, es de un chiste, se unieron el año pasado para fundar una nueva librería que lleva el título de un cuento muy famoso de Adam Poe, Casa Asher. Esta librería es muy curioso porque lo que hicieron después de buscar varios locales es que fue alquilar un antiguo bar, una antigua bodega con baldosas de estas bastante bonitas y tal, y lo que han hecho es reformarlo. Y otra curiosidad es que para esta reforma han contado con un crowdfunding. Han reunido más de 10.000 euros, que es un montón de dinero, la verdad, y entonces lo que van a hacer es combinar la actividad de librería con la actividad de bar o de cafetería, un poco como también tiene la librería Caldés. Es muy interesante como estas librerías jóvenes apuestan por fórmulas un poquito distintas. En cualquier caso, el viernes Casa Asher inaugura y, bueno, es una propuesta atractiva para darles ánimos, acercarse allí y desearles suerte. Y luego, para terminar, quería proponeros para el fin de semana, la acabo de mencionar, curiosamente, la librería Caldés otra vez, organiza sus actividades simpáticas, en este caso, la presentación de un libro de 26 relatos sobre viajes en el tiempo. Si me conocéis y seguís mis guías desde hace un tiempo, repito esta palabra porque es importante, El viaje en el tiempo es uno de los temas literarios audiovisuales que más me atraen. Dube la fortuna hace tres años de traducir el cuento clásico de H.G. Wells de nuevo para R.B.A. en una compilación de cuatro historias clásicas de H.G. Wells, grandes novelas. Y, en este caso, autores de catalanes presentan en la Caldés 26 relatos nuevos sobre el viaje en el tiempo. Este tema, por lo que vemos, no se agota. Y aprovecho la referencia al libro de relatos para recomendaros la posibilidad de ver una serie española, que es algo que tiene medio internet sorprendido. Estoy ya por el segundo capítulo del Ministerio del Tiempo de Televisión Española y, la verdad es que, como otros congéneres, me está gustando. Es una serie española, es una serie larga, los capítulos son largos, siempre son muy largos, pero es una serie con buenos actores, es una serie divertida, y curiosa en la medida en que, bueno, hay unos personajes que tienen que hacernos, lo siento por el spoiler, viajes en el tiempo, pero dentro de una estructura, digamos, muy española, como es la estructura ministerial de los funcionarios. Creo que a veces exageran quizá un poco el humor respecto a los españoles somos así, pero también al mismo tiempo veo que hacen esfuerzos como para no llevarlo a un nivel caricaturesco excesivo. Es una serie divertida y os adjunto debajo de este vídeo un artículo reciente donde se comenta cómo están proliferando a los fans en internet que comentan y generan contenidos basados en esta serie. El tema del viaje en el tiempo, insisto, nunca se agota. Así que estas son mis propuestas para esta semana y espero que las disfrutéis. Gracias. Gracias. Gracias.